¡Cabruk! Cuéntame, por favor, ¿localizaron a Melek? No, pero Sanyar y su madre la han ido a buscar. ¡Prepárense todas! ¡Algo ocurrió! ¡Mi esposo! Hola, mi amor. ¡Ya, ya! Te ves muy agitado. ¿Qué sucede? Apártate, amor mío. ¿Quieres? Ya, ya. ¿Dónde se encuentra mi nieta? ¿Ya la pudieron localizar? Madre, tengo prisa. ¡Hablamos después! ¡Hablamos después! ¡Yaya, dime qué está pasando! ¡Ay, Yaya! ¿Qué ocurrió que tienes que abrir la caja fuerte? ¿En dónde está Melek? ¿En dónde está mi cuñado Sanyar? Vaya. ¿Qué? ¿Por qué tienes tanto dinero? Planeabas escapar y dejarme, ¿cierto? ¡Ay, por favor! ¿Por qué estás gritándome? ¡No es posible! ¿Cómo puedes pensar en algo tan tonto? ¡No, no, mujer, no! El dinero es para mi hermano Sanyar. Él y Inare viajarán a Montenegro juntos. ¡Ay, no! ¿Sanyar piensa escapar? ¡Ya llegamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué sucede? Tienen ampollas en los pies. ¡Apresúrense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Ah, qué hombre! Mira nada más. Hola, cabrú. ¿Cómo estás? Supongo que bien. ¿Has escrito algún nuevo poema, hijo? No, todavía no. Pero se me ocurrirá algún poema para la boda de la novia. Bien, bien. Es evidente que le molesta que le escribió un poema a la hija del embajador, pero a su hija todavía no le escribe nada. El ave está aguardando. Su amante la observa desde lejos. El joven le llama a su pareja. Le dice que no se casará. No estoy entendiendo nada. ¿Por qué se están burlando? ¿Qué les pasa? Ay, no te pongas así. Vamos a entrar de una vez. Camina, por favor. Los locos siempre nos buscan. Vamos, señoras. Entremos de una vez. Ya, ya. Dinos algo. Voy a enloquecer. Ven y danos una respuesta. ¿Qué ocurre? Sube a su habitación. ¿Qué estarán tramando? Está bien, madre. Ay, no. Vaya. Es la señora Dike. Abre, hija. Hola, queridas. Miren qué detalle. La suegra de mi hija nos está esperando en la entrada. Bienvenida, Sotique. Muchas gracias, querida. Es un lindo día. Sé que mi yerno ha estado demasiado ocupado. Tanto así que no ha ido a pedirme la bendición. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Qué excelente idea. Bienvenidas. Gracias, qué amable. Qué gente. El ambiente cambia en esta casa. ¿Cuándo estás presente tú? Muchas gracias. Gulsille trae las zapatillas. Adelante, por favor. Deprisa. Vamos, apresúrense. Aquí tienes, señora. Gracias, hija. Pásen. No sabía que mi madre y sus amigas vendrían a visitarnos. Yo las hubiera detenido. Me voy a deshacer de ellas. Olvídalo. La mujer trajo a todo el vecindario. Divulgarán rumores. Bienvenidas sean todas. Bienvenidas sean todas. Mi querida Gulce, ¿en dónde estás? Ven a abrir los obsequios. Quiero que veas lo que les trajimos. ¿Quiere que los abra? No es necesario. Me alegra que hayan venido a visitarme. Eh, y dime, ¿cómo está nuestra nieta? Le hicieron un sacrificio hace unos días, ¿verdad? Sí, es cierto. A ti que... La carne estaba exquisita. ¿No quisiste probarla ni un poco? Váyanse. Andando. ¡Fuera! Suban al auto de una vez. Váyanse de aquí. Largo. Es que, bueno, lo que pasa es que el novio de mi pequeña siempre insiste en que vengamos a su casa a comer. Pero, por fortuna, nosotras tenemos modales. A mí nunca me ha gustado insistir. Por eso es que he decidido no comer. ¿Solamente venías a comer? Si en verdad tienes modales, deberías de ofrecer ayuda. Podrías ir a la cocina a preparar la comida, ¿no crees? ¿Yo por qué prepararía la comida si Dulce se encuentra en casa? Esa huérfana debería de estar en la cocina preparando la comida en este momento. Dulce es parte de esta familia. Es mi hija igual que Cera. ¿Cera? Sí, dime, madre. Hija, prepara los platillos para los invitados. Tráenos agua y café también. Y algo de comer. Calienta los bocadillos que están en el horno. Dulce, tú irás a ayudar. Así será más rápido. Dulce, llévate eso, por favor, hija. Con gusto, mamá. Ay, vaya, mira. ¿Y entonces? No veo a mi nieta. ¿En dónde está, eh? Creo que debería de venir a saludarme. Sabes que yo también considero a esa niña como una nieta. Elvan, Elvan. Guardé pijamas, dos camisas y un pantalón, cepillo de dientes y un rastrillo. Está bien, está bien. Gracias, querida esposa. Ya me voy. El avión está a punto de despegar. Nos vemos. Provecho. Provecho. ¡Ay, noticia, suegro! Acabo de escuchar que Sanyar y Nare se dirigen hacia Montenegro. ¿Qué? ¿Van a Montenegro? ¿A qué van a ir? ¿Dónde es Montenegro? Oye, ya basta. Hija, di algo. ¿Qué pasó? ¡Cielos, vaya! Mi hija, Menexe se desmayó. ¡Menexe se ha desmayado! ¡Hija! ¡Alguien, ayúdenos! ¡Feliz! 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 CC por Antarctica Films Argentina